Julio Nava lleva tres meses suspendido por dar positivo en el control antitopaje. Aún le quedan cinco por cumplir, pero mientras tanto, quiere justicia. Así comenzó todo. Un rodillazo en la columna, o sea, en la ciática. O sea, el dolor era muy fuerte. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues no voy a alcanzar a jugar mañana. Me dijo, no, pues deja ver qué tengo. O sea, obviamente tú no eres doctor, o sea, yo confío en ellos, no pregunto qué me voy a poner. Me dijo, te voy a poner un desinflamator. Dije, ok, está bien. A consecuencia de que le suministraron este medicamento, Nava sale positivo en el control antitopaje con el esteroide betametosone. El día que me pusieron la inyección, no estaba el doctor encargado del primer equipo. Me lo puso una de las sub-20. Son cosas que realmente, pues, a mí me pegaron mucho en realidad, porque dejar de un de otro, hacer lo que te gusta, es complicado. Chiapas lo ha apoyado y el doctor involucrado le ha pedido disculpas, pero su carrera ya está manchada. ¿Qué más puedes hacer? Darle la vuelta a la página, le puedes reclamar, le puedes decir lo que quieras, pero lo he hecho, he hecho, está. Hubo disculpas como todo, pero nada compone las cosas. Tienen un dicho, un tema estipulado de que todo lo que entra a tu cuerpo eres responsable. Tío, haya sido como haya sido la situación. Un punto a tratar es la unificación de criterios, la unificación de criterios médicos en el deporte, en este caso en el fútbol. Precisamente se unifica qué suplementos sí, qué suplementos no, qué tipo de alimentación, qué tipo de alimentaciones no. Además, la Federación Mexicana de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario en contra de los doctores Juan Manuel Mejía y Ariel Rojas, por una posible infracción a las normas antidopaje. Tana Ventimilla, Azteca Deportes.